Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 1 de junio. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, me confirmó que la logística de la delegación mexicana a los Juegos de Tokio impiden utilizar el avión presidencial para trasladar a los atletas allá a la capital de Japón, que planean llevar una delegación de 350 y que se irán en vuelo comercial. En vuelos comerciales, fue liberado con vida el candidato del Partido Verde a la alcaldía de Acajete en Puebla, Porfirio Lima. Fue secuestrado el sábado, toda la impunidad. Acaba de morir el esposo de la candidata de Morena, la alcaldía de Cuicheo en Michoacán, cuyo convoy fue atacado a tiros el lunes. Ella salió ilesa. El gobierno de Guanajuato confirma el anuncio del presidente López Obrador de que hay detenidos por el asesinato la semana pasada de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Ayán, Guanajuato, Alma Barragán. El presidente dijo que en las elecciones anteriores hubo más violencia y más asesinatos y mandó una advertencia, entre comillas, a quienes dijo se portan mal. Les dijo que ni piensen que van a seguir cometiendo crímenes sin que les ocurra nada, que ya son otros tiempos. Esto lo dice cuando hasta ahora van, en este periodo electoral, 784 agresiones contra políticos, 89 han sido asesinados, 35 eran aspirantes y candidatos. Y en lo que va de su gobierno, del 1 de diciembre de 2018 al día de ayer, suman 85.741 homicidios dolosos, uno cada 16 minutos. En la conmemoración del Día de la Marina, el presidente ratificó, formalizó, pues, que la Secretaría de Marina tome el mando de los puertos y de la Marina mercante. Jueces y magistrados responden al secretario de Marina, el Poder Judicial, le dijeron, el Poder Judicial no es el enemigo. Ha sido un caos la vacunación para adultos mayores de 60 años en el Pepsi Center en la Alcaldía Benito Juárez. Claudia Sheinbaum dice que llegaron más personas de las esperadas y que están trabajando para agilizar el proceso que ya abrieron otros sectores. El tema es que en lugar de abrir tres centros, como había sido antes, abrieron uno solo y por eso fue mucho más gente. El que no tuvo que sufrir esto fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer, porque le fueron a aplicar su segunda dosis ahí al Salón Tesorería en la Mañanera en Palacio Nacional. Ya ve como no todos somos iguales. Entran en vigor medidas extremas en Quintana Roo para tratar de contener los contagios de COVID que no ceden. Habrá cierres de avenidas importantes en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y restricciones en la circulación de las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Nuestros paisanos enviaron a sus familias en México en abril 4.047 millones de dólares. Esto es 39% más de lo que mandaron en abril del año pasado. El Papa Francisco lleva a cabo una histórica reforma. ¿Por qué histórica? Porque es la primera y porque tardaron años y después de cientos de miles de casos de abusos de malos curas a niños. Una reforma del Código Canónico que endurece las leyes contra los abusos sexuales. Hay un apartado que criminaliza en forma explícita los abusos sexuales de sacerdotes contra menores. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 19 pesos con 97 centavos. Aquí en este momento en México en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 31 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.